Hola! Hola! ¿Te ves? Sí, todo bien. Muy bien. ¿Te ves? 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 ¡Vale! ¡Eso! O atleta Zarat chegou ontem a Belo Horizonte e já foi encaminhado para realizar os exames iniciais, fez os exames cardiológicos e o exame também do Covid. Todos esses exames ontem mesmo a gente já teve acesso aos resultados todos negativos, todos dentro da normalidade. Então a gente já trouxe o atleta hoje para cá, onde ele foi submetido primeiro a avaliação clínica e ortopédica geral, exame físico todo normal, avaliação clínica toda normal, condição de saúde do atleta está em perfeito estado. E também já fez as avaliações tanto com a fisiologia quanto com a fisioterapia e já está iniciando as atividades aqui com o grupo, com a preparação física e já sendo integrado ao elenco. Música 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 ¿Cómo fue este primer día de trabajo con la equipo? Muy bien en español Muy bueno, me recibieron muy bien La verdad que estoy muy contento y con muchas ganas de ya empezar a jugar Y ayudar a mis compañeros a conseguir los triunfos necesarios Vi un equipo muy compacto, un equipo que sabe lo que quiere Con un entrenador que está trabajando mucho Que está trabajando en muchos aspectos del campo Y en lo físico que en este fútbol es muy importante Y creo que hace la diferencia en el fútbol de hoy